Soy Umbersas Plugas, soy CEO y cofundador de PDPaola desde 2015. Pues PDPaola nace con el objetivo de democratizar el mundo de la joyería que antes de 2014-2015 era un sector muy basado en el retail, había pocas compañías que estaban operando realmente online y nace realmente como un negocio de garaje, clásica historia de garaje, de emprendeduría pues de un hobby venido a más, o de un hobby convertido en oportunidad de negocio, en concreto pues mi hermana había estudiado arquitectura y siempre había desarrollado una pasión muy fuerte por el mundo de la joyería y yo en aquel entonces pues salía de otro proyecto de emprendedor, los dos coincidimos en que era una muy buena idea, una muy buena oportunidad de negocio y decidimos asociarnos y emprender este camino juntos. No podíamos empezar de otra manera que no fuera a través del canal online, al final las barreras de entrada económicas eran muy bajas y costaba muy poco dinero pues empezar una web y ponerte a vender un producto y así fue como empezamos, no es que eligiéramos el online, es que no podíamos empezar de otra manera, nosotros vendíamos producto que no teníamos en stock, entonces primero vendíamos y con ese dinero cogíamos y íbamos a comprar el stock. Fue un poco como a través del proceso creativo de solucionar problemas pues tuvimos que buscar formas para poder crecer de manera 100% orgánica. La verdad es que tenemos la gran suerte que el producto joyero es un producto muy artesanal y eso se traduce en que las limitaciones por cantidades mínimas son muy bajas. Lo que intentamos buscar nosotros a largo plazo es seguir con esa mentalidad de tener un negocio rentable, que crezca escalable e independiente sobre todo y lo que buscamos es un equilibrio sano entre los distintos canales. Empezamos puramente en el entorno digital, rápidamente vimos que gracias a que la marca traccionaba pues hubo el interés de distribuidores físicos que querían participar en el desarrollo de la marca, les dimos acceso a la marca y a día de hoy pues es una parte importante de nuestro negocio y ahora nos metemos de lleno en la parte de retail donde tenemos un plan bastante ambicioso para abrir tiendas, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional en Europa principalmente y lo que buscamos es ese equilibrio entre las distintas patas de negocio en un entorno en el que el digital pues es un poco armado de filo, los mismos motivos que nos dieron acceso fácil acceso a este negocio son los mismos motivos que nos están amenazando de alguna manera porque las barreras de entrada son muy bajas, hay mucha competición, pues la manera de levantar esas barreras de entrada es accediendo a otros canales que quizás son más intensivos en capital o que cuesta más, ¿no? cuando empiezas desde cero. Nosotros apostamos desde un inicio por tener una imagen de marca muy robusta, muy identificable, muy aspiracional, creo que la marca a lo largo del tiempo ha evolucionado mucho pero el punto más importante diría es que es coherente, entonces viendo la marca hace cinco años y viéndola hoy no se parecen en nada pero tiene sentido, entonces ese tiene sentido creo que es fundamental y es en lo que nos hemos apoyado para crear marca que en definitiva es lo que estamos apostando nosotros a largo plazo, ¿no? por eso el componente creativo tanto en producto como en imagen de marca, las modelos que elegimos, las fotos que hacemos, los vídeos, todo tiene mucha importancia porque es parte de nuestro producto ampliado, es decir, estamos vendiendo esa experiencia o este sentimiento de pertenencia al cliente también. Empezamos con una vocación muy de mercado nacional, sinceramente es lo que conocíamos, al final la mancha de aceite empieza en un sitio y esa mancha de aceite lo lógico es que explotes al principio lo que tienes más cerca y que conoces mejor, ¿no? El plan de internacionalización realmente llegó bastante temprano, nuestros mercados internacionales ahora mismo más importantes son Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y fuera de Europa Estados Unidos y Australia. El reto en este proceso de internacionalización del canal e-commerce ha sido bastante complejo porque obviamente tienes que jugar a ser local también, ¿no? y eso implica pues tener que activar muchas palancas para conseguir que el cliente te vea de esa manera. Entonces hablamos de métodos de pago, hablamos de divisas, hablamos de atención al cliente, nuestro servicio de customer service en el idioma nativo del cliente, hablamos de temas aduaneros, ¿no? por ejemplo que son más complejos incluso de afuera de Europa. En general es un reto que hemos tenido que abordando paso a paso con mucha tecnología de por medio, con muchos procesos y al final teniendo un playbook muy claro de qué cosas había que ir activando, cuándo y en qué mercados. La sostenibilidad es uno de los principales ejes estratégicos que tenemos en la compañía, es un compromiso que adquirimos a nivel interno desde hace ya un año y medio y como lo vemos nosotros es más una herramienta de gestión del riesgo y una manera de hacer negocios éticamente responsable. Nunca vamos a abanderar la sostenibilidad como una herramienta de marketing o como un argumento de marketing para vender más. Para nosotros es una convicción interna de cómo hay que hacer las cosas. Tenemos un reto de futuro bastante interesante porque lo que planteamos es dejar de ser un vendedor global que significa que vendes en muchos países para pasar a ser una marca global. Entonces la diferencia entre ser un vendedor global y una marca global creo que está en la penetración o cómo de relevante consigue ser en cada uno de los mercados. Por ejemplo, la vertical del retail pues es una oportunidad muy buena porque nos estamos dando cuenta que nuestras tiendas pues está interactuando con la marca y hay gente que se interesa por la marca que no necesariamente está en redes sociales que es donde históricamente hemos hemos apalancado digamos todo nuestro esfuerzo de visibilidad. Entonces, bueno, yo creo que es centrar el tiro pero a la misma vez diversificar un poco más los canales de venta para abrir un poco el abanico de público objetivo.